hola buenas noches querida y la comunidad carismática la esperanza en el lugar santísimo me encanta estar una vez más con ustedes mi nombre es estefanía castro soy psicóloga y bueno estamos una vez más aquí para seguir conversando acerca de las cosas que a ustedes les gustan bueno la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de tomar acción frente a los proyectos que nos planteamos la importancia de no estar quietos de siempre hacer algo para alcanzar eso que queremos eso que deseamos ese sueño grande esa meta que nos hemos planteado yo les confieso realmente que nosotros vamos aprendiendo a lo largo del camino y tal vez cuando yo era más pequeña me habría gustado que alguien me hubiera dicho actúa 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 la acción como algo muy importante a la hora de emprender pero bueno algún día aprendí y hoy en día puedo decir que las cosas que he emprendido han sido gracias a que personas cercanas a mí me han dicho hazlo tú eres capaz tú lo puedes lograr hazlo hazlo y se han dado las oportunidades grandemente y gloria a dios pero bueno querida iglesia yo a los jóvenes me dirijo en estos tiempos y les digo para una vez hacemos una acción una vez emprendemos esa acción debemos estar seguros de ser muy constantes porque porque puede pasar que en esas acciones tengamos pequeños fracasos y no por esos fracasos podemos paralizar esos fracasos deben ser la escalera para el siguiente nivel esos fracasos nos deben ayudar a ir más adelante y a darnos cuenta que es lo que no puedo hacer de nuevo esos fracasos nos ayudan a crecer como personas a crecer como empresarios y a generar ideas nuevas también en donde no vamos a cometer los mismos errores te empiezas a convertir el maestro de tu propia vida y el maestro de la vida de otros porque vas a ser ejemplo para los que van a lograr las cosas así que como les dije la semana pasada en lucas 14 28 el señor nos muestra cómo debemos planear antes de iniciar para saber hasta dónde vamos a llegar entonces como les dije en los primeros vídeos tener una idea si ser disciplinados luego vamos a tomar acción de ello identificar tus fortalezas entonces en este proceso después de la acción te vas a encontrar en muchos momentos con obstáculos y cuál debe ser el paso a seguir superar esos obstáculos como superar los obstáculos tienes que tener mucho cuidado de tus emociones tienes que tener mucho cuidado de estar esperando una respuesta positiva de todos los que te rodean no permitas que tus sueños se derrumbe por el concepto de los que están a tu alrededor muchas veces vas a escuchar voces que te dicen no puedes no lo vas a lograr tal vez eso que estás haciendo no está muy bien eso no es una necesidad o eso ya lo crearon si muchos cometemos el error de dar esos juicios de valor a la idea de alguien oa lo que alguien está realizando una vez hayas emprendido tu acción asegúrate de buscar la forma de alimentar tu negocio de alimentar esa idea de cuidarla es como un hijo hay que protegerla no permitas que ataquen a tu mente no permitas que ataquen a tus emociones no permitas que otros construyan en ti algo diferente a lo que tú ya te has planteado es muy importante que seas fuerte en tus emociones y en tu propósito es decir coloca esto en manos de dios primeramente como les he dicho siempre en todos los vídeos que hago todo proyecto que realices colócalo en las manos de dios no permitas que esos dardos que vienen atacar tu idea te destruyan supera el obstáculo yo sé que van a haber muchas montañas que vas a tener que atravesar pero el camino hacia el éxito está trazado por dificultades por facilidades dificultades y facilidades lo importante de esto es que dios siempre va contigo de la mano es importante querido joven que tú tengas en cuenta también lo que se habló digamos en el segundo vídeo creo que fue en donde les dije la honra a padre y madre nunca pierdan de vista la honra a sus autoridades incluso les digo no solamente a padre y madre a sus autoridades terrenales en tiempos como estos es importante que la juventud recuerde que hay cosas que son fundamentales para el progreso no rompas con la autoridad no rompas con las reglas no rompas con todo aquello que te han enseñado aquellos que te aman es importante mantener claridad en las bases éticas y morales que tienes porque eso también te va a dar éxito en todo lo que emprendas querido joven espero que esto que te estoy compartiendo hoy sea de utilidad para ti y declara en el nombre de jesús que son una generación de bendición una generación que honra a quienes les dan que honran las dos autoridades y declaran el nombre de jesús en colombia una nación llena de una juventud creativa que es una generación que bendice a su tierra y que construye país desde adentro y no desde la violencia bueno queridos jóvenes querida iglesia compartan este link por favor con todos aquellos que los conocen compartamos y hagamos llegar este mensaje a muchos otros jóvenes en el mundo los bendigo en el nombre de jesús y nos vemos en la próxima chau chau